Hola amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que yo prefiero llamar omisiones diagnósticas en vez de errores diagnósticos o errores médicos. Ayer tuvimos tres pacientes que fueron referidas de forma ya bastante tardía en sus embarazos a pesar de tener controles prenatales muy bien llevados, en las cuales los médicos referentes vinieron a detectar la anomalía ya en un embarazo bastante avanzado. Y en este caso las tres pacientes me hacían la misma pregunta, me preguntaban por qué mi médico se veía equivocado y la idea era aclararles el por qué estas cosas ocurren y eso es lo que vamos a discutir en esta serie de videos. Uno de los aspectos que está relacionado con las omisiones diagnósticas tiene que ver con el grado de formación del médico. Todos los profesionales que nos dedicamos al manejo de las pacientes embarazadas pasamos por un proceso de formación de aproximadamente unos tres años, un proceso que nos permite adquirir competencias en el área de ultrasonido. Lamentablemente la mayoría de los posgrados tienen ciertas debilidades y en algunos casos el área o la formación en el área de ultrasonido es una de ellas. Sin embargo, la mayoría de los posgrados nos permiten adquirir ciertas competencias que nos permiten realizar un ultrasonido con un grado de desperdicia bastante alto y llevar a cabo el diagnóstico antenatal de la mayoría de las anomalías que nosotros vamos a ver en nuestra vida profesional. La segunda o mejor dicho, la tercera causa por la cual existen omisiones diagnósticas tienen que ver también con problemas técnicos relacionados con la mamá o la madre. Para nadie es un secreto que mientras más sobrepeso tiene la paciente, más obesidad existe en una paciente peor en la calidad de la imagen. No solamente la obesidad sino la presencia de cicatrices en la paciente, cicatrices en el área del abdomen, perdón, nos pueden llevar a cometer omisiones diagnósticas. La otra tiene que ver con lo que vendría siendo la actitud del feto. Si nosotros necesitamos evaluar el rostro fetal y el feto mira hacia la espalda de la madre, hacia atrás, entonces esto no es posible. Lo otro que es muy importante también es la edad gestacional a la cual una paciente no es referida. Y finalmente los médicos nos vamos a equivocar porque existe lo que yo llamo una razón que es ineludible. y es que no somos infalibles. Todos somos capaces de cometer errores u omisiones diagnósticas porque sencillamente no somos infalibles. Y también porque puede haber una confabulación de diferentes factores, todos los que ya he nombrado, actuando de forma conjunta para que nosotros en un determinado momento no hagamos un diagnóstico preciso. Si bien es cierto que estamos tratando con seres humanos y las omisiones diagnósticas son lamentables, ocurren todos los días y seguirán ocurriendo todos los días. Muchísimas gracias y espero que esta conversación hagan que muchos pacientes comprendan el motivo por el cual nosotros los médicos a veces cometemos omisiones diagnósticas.